Bueno, esta musiquita alegrita nos avisa que está con nosotros la amiga Lali González. Lali, mi niña, buenas tardes. Buenas tardes, mi niño. ¿Qué tal a ti y todos los queridos radio oyentes? Buenas y frías tardes. Greladitos de frío, ¿verdad que sí? Muchachos, sí, es grelado. Estoy grelada, no hielada, sino, como decía mi madre, a veces decía, hielada o greladita de frío. Pero sí, bueno, pero no podemos quejarnos porque es la época más propicia para ellos. Es lo que toca, exacto, sí. Y es lo que toca y entonces, pues si no, no estaríamos, como decían, ya se van acercando las navidades. Así tenemos que ponernos los abriguitos y las cosas esas, o sea que, y gozar del frío también, comer cucharita, comida calentita. Y eso porque el invierno, la primavera, todo tiene su porqué, el otoño, el otoño, la primavera y el verano. O sea que, y entonces, pues esto también lo necesitamos y el agüita. Muchachos, estoy viendo una nube negra por ahí, por encima del puerto que no veas. Bueno, barruntan agua estos días. O sea, por lo menos dicen que estos días, tanto en la mañana como en la tarde y en la noche incluso, pues puede que venga agüita. Que bueno, es lo que toca, como bien dices tú. Uno está cansado un poquito, ¿verdad, Lali? De tanto cambio, de tanto calor, de tanto... Sí, porque además ahora en esta época, quiero decir, este tiempo que cambia, a lo mejor cuando debería de hacer eso bochornito, te hace un calor que da miedo. O cuando debería hacer calor, te hace un frío también. O sea, los tiempos han cambiado y entonces todo ha cambiado. Para mejor, por supuesto que no, para peor y entonces pues tenemos que aceptarlo porque contra el tiempo, contra el clima, ¿con quién nos vamos a poner? Vamos a mirar, asomarnos al patio y decir, oye tú, a ver si dejas de llover, oye tú, haz calorcito, oye tú, no hagas tanto frío. O sea, tenemos que adaptarnos y acostumbrarnos a peor porque las cosas no van a mejor sino a peor. Sí, bueno, pues eso es lo que pasa. De todas formas, esperemos, Lali... Y no hace falta, perdona, no hace falta ser adivino para saber lo que estas cosas. Sí, pero que digo yo, como digo, que esperemos que el tema de la COVID se frene más. Porque la verdad es lo que nos preocupa mucho para continuar con nuestra senda habitual de vida, con las reuniones, con lo que nos gusta a los canarios, ¿no? Y a todo el mundo en el planeta, obviamente. Exacto. Yo que estaba tan contenta porque tú sabes que a mí me gusta mucho una chuchón. Sí. Me gusta dar a chuchones y que no puedas, a mis sobrinos, así cuando iba, voy para arriba por Pinaleres, pues se los doy, pero ya otra vez con la mascarilla y no puedes sino tocar el codo o hacerte las manos, así ponerte la mano en el corazón para saludar. O sea, el otro día mismo allá a casa de huicho que tuvimos. Pero bueno, es eso, ¿no? Y tenemos que aceptarlo porque volvemos. Como dice, viene cierto, como dice, que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. Sí. Y está más que demostrado. Pero bueno, tenemos que, como dice, por uno siempre pagan, solemos pagar muchos, ¿no? Pero es que en realidad es que no sé qué opinar ni qué decir porque está uno ya cansada de decir lo mismo. Y como dice, como si estuvieras hablando con la pared, que no te hacen caso. Y es como los políticos, ¿no? Que tú les dices y sí, 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 sí. Y en cuanto se dan la vuelta, ¿qué me dijo? Ah, a mí eso es lo que haya dicho, lo que me dijo aquella persona, no me importa. Y yo voy a lo mío, a lo mío, a lo mío, y lo demás hago el paripé y ya está. Bueno, lo único que no nos puede quitar es el enyesque, que no nos quite la comida. Ah, bueno, eso sí, mi niño, mejor o peor, más rico, más pobre, más tal, pero eso sí que no te lo puede quitar nadie. Con más lujo, menos lujo, pero las comidas son las comiditas y nosotros, gracias a Dios, tenemos los recursos de nuestras madres, de nuestras abuelas, del que con cualquier cosita te hacía un plato y entonces no tienes que estar pensando, ay, que tengo que ir a comprar, porque tú miras en la nevera o miras en la despensa y si tienes una latita, pues con esa latita puedes hacer cualquier cosita. Y entonces ahora, que sean como en casa, que comen poco, ¿no? Porque si es de esta gente, de estos chicos, hombres, que suelen comer mucho, que son unos tajules. Sí. Y entonces, como decíamos, entonces sí, ya tienes que mirarte lo mejor, pero si no, mira, donde hayan papas, haya gofio, esté la lata del gofio llena, o media, papitas, unas cebollitas, ajitos, lo que sea, y unas pastitas, ¿qué vas a hacer? Pues meter en el caldero lo que encuentres. O sea, que... Bueno, que eso, como decía mi padre, que no nos falte la soldada ni la comida, porque es que si no ya es lo único que nos faltaría ya, ¿no? Sí, sí, hay otra cosa, otro producto, los huevos, ¿no? Que es una cosa que todavía puede alcanzar todo el mundo, no es tan caro. Y entonces, también habiendo eso, pues tienes también la despensa un poquito, que cunda un poco, ¿no? Sí, claro. Porque unas hojitas de cor si tienes en el campo, unos bubanguitos, una chayotita, siempre hay recursos, no que te vayas a lo caro, sino a lo ligerito y baratito y económico. Y entonces, bueno, pues siempre, y bueno, por supuesto. Y siempre, pues tenemos esos recursos que todavía nosotros podemos utilizar. Bueno, muy bien, pues nosotros desde aquí lo que sí queremos ante todo es agradecer a la amiga Lali González, el que nos haga siempre ese comentario y obviamente también, por supuesto, pues esas recetitas, que hay mucha gente que nos ve en la calle, Lali, me encontraba en la gucha una señora que me decía, ay, Isidro, el libro de Lali, le digo, señora, tiene donde apuntar, le di hasta el teléfono, 922-331110, recuerdo, 922-331110, que todavía Lali tiene bastantes libros. Que los pueden comprar, ¿a cuántos eran el libro, Lali? Era 13 euros. Bueno, pues 13 euritos para tener un libro, un libro de entrante, de, a ver, entrante, sino primero y segundo plato. Sí, sí, sí. Que es riquísimo, que pueden ustedes tenerlo. Y es un buen regalo, hablan con los Reyes Magos, con el Niño Jesús, con Papá Noel, con quien quiera. Y ustedes los tienen, 922-331110. Y si no, aquí también en Radio Ralejo. Exactamente, el año pasado me lo solicitaron bastantes señoras de ahí del Realejo. Y entonces, bueno, pues venían aquí a casa a buscarlo y luego, claro, yo las conocía. Ay, muchachas, que yo a ti te conozco, yo te he visto no sé dónde, aparte de la radio, te he visto en sitios, pues a lo mejor cantando, no sé qué, o en la tele, no sé qué. Y yo, bueno, pues sí, ahí estábamos, porque ya, pues eso. Pero, bueno, algunos todavía quedan, sí, por supuesto, porque sabes que tocó la pandemia, justo con eso, incluso, pues eso. Y el otro día hablando con André, te lo repito, cuando lo veas o cuando hables con él, pregúntale si él tiene el libro, porque estuvimos hablando, y entonces me preguntó, no sé qué cosa, y dios, eso está en el libro, y después pensé, dios, pero me parece que Andrés no tiene el libro. Después, cuando llega a casa, reflexionas con la gente que estuviste, con lo que hablaste, de qué hablaste, y digo yo, me parece que Andrés no lo tiene, pues si no lo tiene, pues para cuando vaya yo ahí a la radio, o cuando nos veamos, para que se lo llevo o se lo llevas. Bueno, pues Lali, ¿qué nos dices hoy? Mira, hoy que está el tiempo, como me cogiste así medio de sorpresa, el tiempo está que te apetece, y mañana tenemos fiesta, bueno, vamos a poner un almuercito para mañana, que es económico, y lo único que tienes que comprar son un costillar, una costillita, de estas que suelen, perdón, que las sueles comprar, de estas costillas que se suelen comprar, pues para echarle a los potajitos, o a las lentejitas estas que vienen a media sal. Sí. Que son estas tiras, también pues para las piñas con costillas, esta tirita de costillas que suele haberla pues en todo sitio, y te dicen que viene a medio punto de sal, pues tú, pero antes vamos a dar una sopita, que yo no sé si la di no hace mucho de ajo, no lo recuerdo bien, pero de todas maneras la voy a repetir porque yo la hice anoche, y es calentita, y te viene, bueno, te llena porque cunde mucho. Entonces vamos a empezar con la sopita, a quien le gusten los ajos, ¿no? Y si no le gustan los ajos los puedes sustituir por cebolla. Pero como vamos a hacer la de ajo, pones un cacharrito al fuego, un calderito como de estos que solemos tener de dos litros, pones un chorrito de aceite de oliva o la que tengas porque ya hoy tú sabes. Pero que sea cruda, quiero decir que no esté frito, que el aceite no esté frito ya, no haya estado usada. Entonces coges como seis o siete ajos, a mí es que me encanta el ajo, y una vez es frito y eso pues el sabor del ajo se le va, ¿no? Entonces coges seis o siete ajos o los que tú quieras, los pelas y en vez de picarlos o ponerlos, coges con el cuchillo, aprietas encima del mármol, o sea del pollo, aprietas y que el ajo quede como estallado, ¿no? Una vez eso lo metes dentro del calderito, cuando ya empiecen a dorarse, coges como medio panito y lo rompes o lo cortas en tiritas, o ya eso es cuestión de como tú quieras hacerlo. Lo metes en ese aceite, pones como medio panito, lo metes en ese aceitito y le das unas vueltas a los ajitos y el pan. Entonces, una vez estén doraditos, coges una pastillita de avecrem, una o dos, según tú miras y dices, pues no, quiere un friquito más de caldo menos, le pones, vamos a poner dos pastillitas de avecrem y un pimentón, como la cucharita, una cucharita pequeña de esas de café de pimentón. Lo revuelves todo muy bien, pero con el fueguito bajo, porque si el pimentón se quema, amarga. Entonces coges a esa revoltura que tenemos ahí, le pones como un litro de agua. Si tú crees que es poca, le pones un poquito más, porque siempre estamos a tiempo. Y si tienes chorizo, choricito para cocinar, no chorizo de perro, sino el otro para cocinar, le pones unas rueditas muy finitas. Antes de ponerle el agua, le das una vueltita para que el chorizo coja todo ese saborcito, ¿no? O de jamón serrano que tengas también, pues puedes con unas tijeras, si es en rueditas, lo que tiene estas láminas finitas, pues con unas tijeritas haces unas tiritas y se las pones también. Y entonces, bueno, lo revuelves y entonces ya le pones el agua. Entonces, a fueguito lento, dejas que ese panito se termine por esponjarse, los ajitos terminen por impregnar en el caldito todos esos sabores, y le pones dos claritas de huevos, si quieres le pones la yema y si no se la quitas, dos claras de huevos batidas como para tortillas o los huevitos enteros, uno para cada familiar, o sea, para cada componente de la familia, y le pones un poquito de queso rallado por encima de ese panito que tienes ahí ya y lo dejas tapadito, listo para cuando vayas a servir. Es un plato muy contundente porque tiene el huevito, tiene el pan, tiene lo aparte de los ajitos o del choricito o de jamón serrano, y si no le pones ni chorizo ni jamón serrano, no pasa nada tampoco. Y ese quesito, yo lo hice anoche, vamos, salí a la cama con los cañones ardiendo. Es que claro, es lo que uno gusta en esta época del año, que la comida te dé ese calorcito con una especie, por mucho que te pongas abrigo, Lali, si no te echas un vaso de vino y comes algo. Necesitas algo calientito. Y entonces, bueno, vamos a suponer que ese es el primer platito. Entonces, vamos a hablar del costillar. Venga. Lo pones de remojo, si lo compras, por ejemplo, para hacerlo mañana, lo pones, porque a pesar de que tenga ese puntito de sal, o sea, un puntito menos de sal, queda salado, ¿no? Lo pones de remojo, le cambias el agua como dos veces antes, por ejemplo, uno cuando lo pongas y después otras antes de acostarte. Entonces, mañana por la mañana, lo vuelves a cambiar el agua y con un pañito de cocina de estos que tenemos para limpiar la losa, que esté limpito, o con unas servilletas, le secas toda la agua. O sea, lo aprietas bastante para que no le quede agua, ¿no? Sí. Entonces, lo pones en una fuente de horno. Puede ser la milana o en una ondilla de cristal, lo que sea. Entonces, en un mortero coge unas ramitas de romero, unas ramitas de romero, ajos, un puntito de pimienta blanca o pimienta negra, de la que tengas molida, y si no, pues si no tienes pimienta molida y tienes normal, pues le pones unos granitos, el romero, el ajo, la pimienta y un poquito de sal, pero muy, 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 muy poquitita. La sal más bien es para que cuando machacas los ajos y eso, no salte, ¿no? O sea, quiero decir, tú sabes que siempre le ponemos la sal para eso, para que no, los ajos no salten así fuera del mortero. Lo machacas todo muy bien, muy bien, muy bien y entonces coge, le pones un chorrito de limón a ese majadito y aceite, un buen chorro de aceite. Lo embadurnas todo, o sea, lo revuelves todo y entonces coge ese costillar que tienes ahí, embadurnas todo ese costillar con ese majado. Me parece que estoy oliéndolo, Lali. Embadurnas todo ese, y si no tienes romero, yo lo hago con romero. El romero es muy oloroso, la verdad, si es fresco, ¿verdad? Exactamente, si fresco o seco y si no, pues orégano, que con orégano también queda muy bien. Entonces, coge, lo embadurnas todo y le pone un chorrito de vino blanco, como digo yo, para las carnes así, que no son carnes rojas, siempre el vinito blanco, un chorrito de vino blanco, buenísimo, como el de Andrés, que nos llevó el otro día una botella que estaba exquisito. Entonces, un chorrito de vino blanco, pues del que tengas en casa y si no tienes vino, le añades el zumo de dos limones, pero lo rebajas con agua, que te quede como un vasito de estos de nocilla, entre el limón y el agua. Pero no se lo pongas desde un principio, porque si no, la carne no se, no quedaría doradita. O sea, metes con este majadito y ya este aceitito. Al horno, como a 150 grados, tres cuartos de hora. Primero, lo dejas un cuarto de hora por un lado, le das vuelta, cuando ya se empieza a dorar, le das vuelta por el otro lado y entonces como ya el fondo de la milana estará seco o estará tomando color, pues coge y le vas echando ese juguito poquito a poco que se forme la salsita, ¿no? Sí. Bueno, pues si tienes una rejilla de la cocina, del horno, pues pones la rejilla encima de esa, o mejor dicho, debajo de esa milana y ya la carne encima, el costillar encima, pues para que vaya soltando el juguito. Lo dejas ahí en el horno y aparte coge de ese mismo jugo que tiene el fondo de la milana, lo pones en un cacharrito, lo pones a calentar, aparte del cacharrito, lo pones a calentar y le pones un fisquito de mantequilla, un poquito de nuez moscada y pones dentro una latita de champiñones. Sí. Porque me imagino que no tienes champiñones frescos, pues pones una latita de champiñones. ¿En láminas la lío? Sí, en láminas. Escurres los champiñones, los lavas, le quitas ese agua que tiene y entonces metes esos champiñoncitos dentro de esa salsita y después cuando vayas a comer, pues vas partiendo las tiritas de ese costillar y vas echándole, pues, esa salsita y lo acompañas, pues, con unas papitas fritas o papillas. Yo suelo hacerlo con papillas, haces una papillita y lo acompañas con una papillita y te queda, pues, buenísimo, una comidita que está bien y además no sale cara, no es cara. Bueno, muy bien. Y ahora, lógicamente, nos queda que con todas las chucherías que comemos en esta época, pero no hay duda que el postrito, si hay un postrito, las chuches siempre son aparte, lo que son propias de Navidad, pero el postrito siempre viene bien. Pues, mira, aprovechando que todavía puede que en alguna casa queden castañitas o peladas o guisadas que tú digas, ¿y qué hago con esto? Bueno, pues, coge, sí, o están castañas normales, las pelas y, o sea, las pones a guisar porque van guisaditas, las pones a guisar y entonces, como te he dicho siempre, le quitas un fisquito a la moñita y le pones agua con una hojita de laurel, una cucharita de comino y unas piedritas de sal y las pones a guisar, que estén bien guisaditas, entonces, en caliente, sin que te quede mezclado, le escurres el agua y así sobrecalentitas todavía las pelas. Entonces, no las desmigajes, sino las dejas así en trocitos, las partes en trocitos y las apartas. Entonces, coge una tableta de chocolate de este que te vale 85, 90 céntimos de chocolate de este para fundir, lo pones en un cacharrito, le pones una cucharita de mantequilla y una vez esté todo derretido, o sea, que esté cremoso, coges esas castañas, lo puedes hacer con castañas, con nueces, con avellanas, con lo que tengas y las metes dentro. le das unas vueltas y entonces que se una bien el chocolate a las castañas, en este caso, porque es la época, ¿no? Sí. Entonces coges un papelito de platino que tengas y coges esa pasta, esa cremita o las castañas y demás y lo envolcas encima de esa platina, si tienes, y entonces lo revuelves y si no tienes platina, pues en una hondilla que sea en un plato, llano, le untas un fisquitito de aceite y esparces por encima todas esas cositas de chocolate con la castaña y lo dejas que se enfríe. Una vez que esté frío, lo pones en la nevera y entonces, cuando ya esté bien frío, con un cuchillo, vas a zafando los trocitos, lo pones en una bandejita y tienes, pues como dices tú, una golosinita, pues para comer encima de, no es muy dulce porque no tiene azúcar y entonces lo tienes ahí para pues ese caprichito, esa cosita, ese dulzor que quieras imprimir en esa comida. Bueno, pues ahí tienen esa propuesta de la amiga Lali González. Le vuelvo a recordar de nuevo, 922-331110, ese es el teléfono de la amiga Lali para que puedan encargar ese libro. Quedan con ella y ella pues obviamente ahí tiene esos libritos para dárselos y como digo, es un buen regalo, muy buen regalo para todas aquellas personas que conozcan a alguien que bueno, pues mira, vamos a variar, mira, yo siempre digo eso, alguien me dijo, Isidro, tú no sabes lo bien que me vino el libro de Lali, le oí por qué, dice, porque en mi casa me he dicho, no, mami cambió la receta. Hombre, es un cambio también, ¿no? A lo establecido, mucha gente que igual no tiene la suerte, ¿verdad Lali, de tener un antecedente en la casa? Se agradece y hoy en día con esto del paro y todas estas cosas, hay muchos cocinillas en casa y entonces pues les gusta pues eso tenerlo porque es fácil, sabes que los ingredientes los tienes en casa y es fácil, la materia prima, pues si tienes que comprarla, pero las cosas, los ingredientes que le añades no tienes que volverte loco buscando y esto, ¿qué quiere decir? Y dadi, teniendo, como digo yo, ajos, pimentón, cebolla, especias que siempre tenemos orégano, laurel, mejorana, tomillo, esas cosas que son los ingredientes esenciales que van en todas nuestras comidas, pues eso, si quieres salirte de la rutina y no quieres eso del nuevo chef o de la novel cuisine como dicen los franceses, la cocina diaria. Bueno, pues el día a día, como dice el otro, que no es poco que muchas mujeres, sobre todo mujeres, principalmente se las tienen que ver a diario con los chiquillos, con los colegios, con las comidas y aunque suene un poco machista decirlo, pero que es lo cierto, la educación recae en la mujer, la cocina también muchas veces porque es por cuestión social aunque todavía hay más cocinillas como dices tú, pero... Que te digo yo que mi madre misma ha llegado a mi hermano el día yo en paz de canse y decía, ¿qué estás haciendo? Me dice, fuera de aquí de la cocina, fuera que la cocina no es para hombres, mira tú, mira tú, pero estamos hablando de hace 70 años, o sea que 60, 70 años, entonces era otra cosa, era otra cosa. Oye Lali, ¿qué tema de la parranda villera ponemos hoy? Los postres, pon los postres, por favor. Ah, venga, lo de los postres canarios, venga, pues mira. Los postres canarios, exacto. Bueno, pues ya está sonando de fondo ya para que la puedan escuchar la gente. Pues eso, mi niña. Muy bien Lali, un besito, mi niña. Buenas tardes, muchísimas gracias y un saludo muy cordial a todos. Bueno, pues te haremos una visita breve porque ya descansaremos y en ese descanso te llamaremos para visitar, ¿de acuerdo? pues bien, preparar ya para la próxima semana las comiditas así de Navidad. Muy bien, muchas gracias mi niña. Un beso, gracias, gracias. No precisa el comentario, es fácil de imaginar, de algo dulce al terminar, todos somos partidarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!